Bueno, buen día para todos. El día de hoy vamos a preparar un crepe llamado sombrero volteado. Como ingredientes principales tenemos tortillas de harina de trigo, carne desmechada, plátano, sal, aguacate, ajo, media cebolla, tomate, limón, cilantro y pimentón. Bueno, primeramente el primer paso era pues hacer la carne, pues nosotros escondimos milanesa pero preferiblemente se utiliza carne sobre barriga. Entonces la pusimos a pintar con agua, cebolla, ajo y sal. Y bueno, ya después de haberla pintado con la carne, por ahí con un cuarto de libra de la carne se desmecha, pues es solo para un plato. Y pues ya como ustedes quieran, dejarla así como desmechada, como salió de la olla o le pueden agregar un poquito de agua o mezclarla para que coja un poquito más de sabor. Bueno, como siguiente paso ya que tenemos nuestra carne desmechada, vamos a poner a cocinar los plátanos con poquita agua. O sea, no sé si se alcance a ver, poquita agua y pues ya agregamos unos pedazos de plátano, muy poquita agua para que no se, al cocinarse no queden tan, tan blanditos. El siguiente paso sería hacer un pico de gallo, pues con los ingredientes ya mencionados, el pimentón, la cebolla, limón, tomate, el cilantro y los ajos, cada uno picados y pues mezclados entre ellos. Gracias. Después de haber picado todos nuestros ingredientes en un recipiente, exprimimos más o menos medio limón, pequeño, no muy grande, que quede más o menos así, y pues mezclamos todo esto con el limón. Como pueden ver, piqué la cebolla, el tomate, el tomate fue como casi todo el tomate y la cebolla fue como un cuarto de cebolla, más o menos también el tamaño de la cebolla, como una cucharadita de pimentón, poquito, dos dientes de ajo pequeños y también como una cucharadita de cilantro. Todo esto se mezcla y pues ahí ya tenemos el pico de gallo. Ya después de que nuestros plátanos les estuvieran ya cocinados, que estén pues ya blanditos, pero no tanto, entonces procedemos a hacer puré con ellos mismos. Para un plato más o menos se va medio plátano. Ya nosotros utilizamos un plátano, pero pues al momento de servir yo creo que más o menos utilizamos medio plátano. Ya después de haber hecho nuestro puré de plátano, vamos a calentar nuestras tortillas. Ustedes también las pueden hacer, si no tienen pues tortillas de estas, pueden hacerlas con harina de trigo, mantequilla, sal, huevos y leche. Eso se combina, o pues se mezcla más bien y pues también un sartén pues redondo, cuadrado, como ustedes quieran, pues lo, como diríamos ahí, como que lo cocinan y pues ahí ya se hace el crepe o la tortilla, por decirlo así. Entonces en este caso como vamos a utilizar las tortillas, pues vamos a calentarlas. Vamos a calentarlas, eso vamos a encender esto, con un poquito de mantequilla o con aceite, como ustedes más les parezca, pues ponemos a calentar las tortillas para antes de servirlas. Las tortillas que nosotros tenemos aquí en casa, pues están un poquito pequeñas, pues vamos a calentar dos para más, pues esto es como para un solo plato. Entonces mientras ellas se cocinan, podemos ir arreglando nuestro aguacate. Bueno, ya después de haber calentado nuestras tortillas y después de haber arreglado un poquito nuestro aguacate, vamos a proceder a pues a servir. En este caso pues como les dije las tortillas pues no son muy grandes, entonces ya después de haberlas calentado vamos a utilizar dos. Para este plato es preferible que esta parte de centro sea ondita, pero pues en mi casa pues no, no tenemos de ese tipo de platos, pero pues prometo conseguirlo. Entonces para proceder a servir, pues con todo calentico, bien calentico, bien rico, primero la carne, como ya les dije yo le eché o le eché un poquito de ahogado, pues para que quedara más rico. Pues me gusta el ahogado, pues ya ustedes dirán o decidirán cómo servirlo. Pues en este caso como les dije anteriormente utilizamos más o menos un cuarto de limpieza de carne, preferiblemente sobre barriga, que es como la más, la especial para la carne desluchada. Entonces ya les vamos a servir esto, empezamos con el puré, con el puré de plátano, uno de los ingredientes más importantes. Si, un rico calentico. El puré de plátano, pues no quedó tan grandito, entonces pues ya también a su gusto, como ustedes quieran. Entonces ya después cerramos el, digamos que cerramos el, con un parillito o si no quiero, pues como les dije, como mis servillas son pequeñas, toca cerrarlos con un parillo. Y aquí en la parte de arriba, normalmente se le echa el, el pico de gallo que hicimos. Le aplicamos un poquito por acá. Que bien con el sabor, el limoncito que es bien rico. Y aquí con el, con el, con el, con el aguacate, pues ya lo agregamos. Preferiblemente un aguacate un poquito más pequeño, yo creo que lo compré muy grande, entonces después ahí ya. Entonces lo cortan así, o sea, le quitan la cáscara como por presentación. Y pues ponen unos, no sé, unos tres pedacitos. El plato que yo he listado así, lo servían más o menos así. Y con un poquito de crema agria, pero en este caso aquí en mi barrio no pudimos conseguir la crema agria. Bueno, entonces se consigue crema agria. Pues se le aplica un poquito acá. Esa crema se consigue en zarzamentales, pero aquí no la podemos conseguir. Entonces, así que haría nuestro plato, nuestro delicioso crepe de sombrero volteado. Muchas gracias y espero que, que lo hagan en su casa y lo disfruten.